¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Bienvenido! Ok, vamos a empezar entonces. ¿Cuál canción estamos practicando? ¿Cuál canción? ¡Bienvenido! 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 Hoy vamos a aprender acerca de las figuras musicales. Aquí tenemos... ¿Recuerdan cómo se llama esta? La Blanca. Nuestra ciudad se abre al mundo y la necesidad de un segundo idioma es real, pero hay muchas formas de aprenderla. Uno de ellos es la música. En el corregimiento de San Antonio de Prado hay una Academia Sol Harmony que lo enseña. Estamos con José Escobar, coordinador de la Academia. José, cuéntenos qué pasa en este lugar. Bueno, Sol Harmony es una academia que enseña música e inglés en el mismo espacio. Nosotros utilizamos para todas las edades instrumentos como el piano, la guitarra, la técnica vocal y el bajo como instrumentos de enfoque. Sin embargo, también utilizamos la estimulación musical desde muy temprana edad y ayudamos a aprender inglés por medio de la música. Das de half note, la blanca. Ella dura dos tiempos y la vamos a decir con te-a-ta, ¿ok? One, two, three, and ta. One, two, three, and ta. José, qué tipo de personas pueden venir a esta academia? Bueno, enseñamos niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores. Empezamos desde los cuatro años con una estimulación e iniciación musical hasta los doce años y a partir de ahí la persona puede escoger piano, guitarra, técnica vocal, cualquier instrumento y continúa su proceso de enseñanza con tres niveles de pronunciación. Iniciación, intermedio y avanzado. ¿Cuál es la ventaja de aprender inglés por medio de la música? Bueno, precisamente ese es el lema de la escuela. Nosotros creemos que la música es una herramienta para la vida y el inglés unas puertas para el futuro. Cuando aprendemos inglés por medio de la música, permitimos una cadena, recordamos de manera más fácil o memorizamos más fácil el vocabulario, las palabras. Recordamos, por ejemplo, cuando éramos niños que aprendíamos el abecedario A, B, C, D. En inglés es completamente igual, A, B, C, D. Entonces podemos utilizar las canciones para recordar de forma más fácil el inglés. Bueno, profe, ¿cómo pueden encontrar la academia? E invitemos a los televidentes a que pueden aprender inglés de muchas formas. Perfecto, nos pueden encontrar por WhatsApp al 300-730-9509 y también por medio del Instagram o redes sociales como arroba escuelasolarmony con Y al final. Las personas, los invitamos a que aprendan inglés de cualquier manera posible. La música es una herramienta muy útil, pero si te gustan las series, las películas e incluso videos en YouTube, el inglés realmente nos ayuda a abrirnos al mundo. Entonces, es lo más recomendado para aprender en este momento. No importa la forma en que lo aprendas, porque lo importante es empezar. Es cierto que el inglés abre muchas puertas. A estudiar pues, porque el consejo somos tú y yo. El inglés abre muchas puertas. Sensaciones, ¿no? Quieto. El inglés abre muchas puertas. Gracias.